bueno de a poco nos estamos aproximando al momento más esperado y al momento cumbre que este va a ser el momento más cumbre de todo bueno y este es el triunfo que condecora la copa así como este puente lo cruce en 2000 en 2019 caminando también lo cruce también en 2021 caminando este es el triunfo que condecora la copa que lo cruce arriba lo cruce arriba de un tren por tercera vez bueno así también como me pasó en córdoba con él con el tren de las sierras con el tren de las sierras perdón quise decir este ahora me toca acá en el ramalje y esto es la verdad que es algo impresionante así que bueno lo dejamos con toda esta panorámica y lo dejamos con este momento y nos veremos en el siguiente capítulo saludos